En nombre de la ciudad de Candelaria, queremos invitarlos a compartir la primera fiesta de las misiones jesuíticas guaraníes, en la capital histórica de los 30 pueblos. Candelaria, los días 1, 2 y 3 de febrero, en la Plaza Central General Manuel Belgrano de nuestra localidad. Este evento busca reunir a los 30 pueblos que conforman las misiones jesuíticas guaraníes, en la República Argentina, Brasil y Paraguay. Y con una serie de eventos y actividades, como ser ciclo de charlas y conferencias referidos a la historia y cultura guaraní. Comenzando el día primero, con la serenata a la Santa Patrona de la localidad, Nuestra Señora de la Candelaria. Siguiendo con el Festival Artístico, con una grilla de artistas locales, provinciales e internacionales. Durante las noches del 1, 2 y 3 de febrero, así también en cada jornada de los días mencionados, por la tarde. Nos estarán acompañando una expo de artesanos y emprendedores regionales. Hola, en nombre de la ciudad de Candelaria, nos estarán convidados a participar en la primera edición de la Festa de las Misiones Jesuíticas Guaraníes, en la capital histórica de los 30 pueblos. Los días 1 y 2 y 3 de febrero, en la Plaza Central General Manuel Belgrano. Este evento busca reunir a las 30 ciudades que componen las Misiones Jesuíticas Guaraníes, en Argentina, Brasil y Paraguay. Una serie de eventos y actividades, como ser una serie de palestras y conferencias sobre la Historia y la Cultura Guaraní, comenzando en el día 1 de la Serenata de Nuestra Señora de la Candelaria, seguido de un Festival Artístico con la presencia de artistas locales, provinciales e internacionales, durante las noches del 1, 2 y 3 de febrero, bien como la exposición de artesanos y emprendedores regionales durante las tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!